Cada campana suena Según el metal del que está hecha Estamos con Ricardo Sirva, hermano, que bueno que estés con nosotros aquí en Como Dice el Dicho Un gusto aquí, realmente es un tema que por primera vez se va a tratar Es un capítulo muy interesante, vamos a hablar del intersexo, de la intersexualidad Que es algo polémico y algo que no conoce la gente Y que también debemos de aceptar y debemos de incluir en la sociedad Porque es gente que nace con los dos sexos, pero hay uno que no se desarrolla Entonces, de pronto los padres, ellos mismos y aconsejados por los profesionales Son los que van a tomar la decisión de lo que va a ser ese... Exacto, lo que va a ser ese individuo Y también quiero aportar, no sé si estoy en lo correcto, tú me lo dirás Que las personas intersexo sí pueden desarrollar una vida, obviamente normal y sexual Lo que no pueden es concebir, no pueden tener hijos Pero es un capítulo realmente muy, muy delicado Y además cada uno habla también de acuerdo a lo que sucede, que es el caso de Vanessa Vanessa se siente normal, ella se siente mujer Y aquí, en este caso yo, el doctor Carrera, le estoy diciendo Que para que ella tenga de afuera, si quieres, una apariencia más femenina Debe tener unos implantes, debe tener unos pechos Digamos, como tienen sus amigas, para no ser rechazada Y la cosa aquí es incluir a la gente y aceptarla tal cual es Yo creo que dijiste algo muy importante porque las personas que tienen esta condición Pueden tener y sufrir bullying, sufrir el rechazo incluso de sus parejas Y esto lo vamos a ver reflejado en este capítulo Tanto informarnos de la intersexualidad que es una realidad, existe en el mundo Y también, lo que decías, incluirlos en una vida Porque pues al final del día y al final de la historia Pues son gente normal y como tal debemos querernos Por lo que tenemos en el corazón y en la mente Y no por la apariencia física Exactamente, aparte lo más rico de la sociedad Es que somos individuos Y los individuos somos diferentes Entonces lo más importante es Aprender a aceptarnos con las diferencias Eso es lo más importante Tolerancia, diferencias y aceptación No se pierdan, como dice el dicho Oye, pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Ya lo saben No se pierdan este y todos los dichos por las estrellas